Aprovecho para hacer un llamado a todos nuestros simpatizantes, a quienes apoyan la transformación que van a asistir el sábado primero al Zócalo, primero de julio, para celebrar, para festejar el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento para emprender la transformación de México, que eviten de llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación, que ni vayan a aplaudir ahí a sus favoritos, ni a faltarles el respeto a nadie. Esto es conmemorar el triunfo de la transformación de México, que es la historia de este país. Entonces, están invitados todos, nada más que cero politiquería. Todos como ciudadanos, nada más, no van a estar, desde luego, en el... Están en Templete. ¿Cómo se llama? Templete. Ahí nada más en el gabinete. Pero si quieren ir como ciudadanos, adelante, más que... Sobre todo, me dirijo a...